La lucha por la diversidad y la inclusión dio otro paso hacia adelante el pasado 29 de junio, cuando Ángela Ponce, una mujer transexual, ganó la corona y el título de Miss España 2018. Los titulares no son para menos pues esto representa sin duda un cambio radical en los estrictos requisitos que durante décadas se han establecido en los certámenes de belleza, Ángela es originaria de Pilas, una ciudad perteneciente a Sevilla y tiene 27 años. Según relata a medios españoles, Ángela, quien se llamaba Ángela hasta hace cuatro años cuando se sometió a un tratamiento de cambio de sexo, siempre supo que quería convertirse en mujer. Su historia no es simple como no lo es ninguna de las historias de quienes viven atrapados en otro cuerpo, pero para Ángela, el apoyo de su familia fue la fuerza que le ayudó a superar el rechazo que sufrió durante sus años escolares. Su transición fue progresiva, primero declaró a su familia su verdadero sentir acerca de su identidad, luego renunció a la ropa masculina y comenzó a vestirse de una forma neutral y sería hasta la edad de 23 años cuando decidió de forma definitiva que quería el cambio completo y no sólo una transformación superficial. Leer más, la razón por la que la esposa de AMLO se niega a ser primera dama de México comencé a madurar. Siempre me he tomado la vida como un ensayo hasta el día en que me operé, me sentí completa, llena, fue el día más feliz de mi vida. Se me fueron los complejos, antes me maquillaba muchísimo para compensar esa desigualdad, cuando antes me miraba alguien pensaba si se me notaría algo, declaró al diario La Nación. Fue a partir de este cambio que comenzó a trabajar como modelo y entró de lleno al mundo de los certámenes de belleza, pero ni teniendo un cuerpo de mujer en todas sus formas, podía ser considera una A. En 2015 ganó el concurso de Miss Cádiz, pero no se le permitió participar en el siguiente nivel de la competencia, pues en Miss Mundo las mujeres trans todavía no pueden participar. A pesar de los obstáculos que le ha puesto la vida, Ángela no declina y tiene claro lo que quiere hacer en su vida. Además de dedicarse al modelaje y los concursos de belleza, también es colaboradora ITSOCH, de Fundación Daniela, organización sin fines de lucro que apoya a niños y adolescentes transexuales. Su victoria como Miss España 2018 fue decidida por un panel de ocho jurados que entre un total de 20 participantes. Decidieron que Ángela era la indicada para representar al país ibérico en el certamen de fama mundial Miss Universo. En entrevista con la cadena CNN, Ponce aclaró algunos puntos respecto a su identidad como mujer y la lucha de la comunidad LGTB por conseguir más oportunidades en concursos como este. Leer más, ella se casó con un hermoso vestido de mariposas brillantes lo amarás, yo soy una persona, soy una mujer y dentro de la diversidad de lo que implica ser mujer, soy una mujer transgénero. Soy una mujer con una característica diferente pero no dejo de ser mujer, declaró la sevillana. Te compartimos el siguiente enlace en el cual podrás ver la entrevista completa.